Y muchas noticias de entretenimiento pasaron este fin de semana y nos despertamos con esta. William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación poniendo fin a meses de especulaciones. El actor ha dado por terminada su relación con la madre de sus dos hijos, la actriz méxico-americana Elizabeth Gutiérrez. Una fuente llegada al cubano lo confirmó en exclusiva la revista People en Español y esa misma fuente asegura que no hay terceros en discordia en la separación de la pareja que se conoció en el 2003 durante las grabaciones del programa de telerealidad protagonistas de novela 2. Ambos son padres de Christopher de 8 años y de Kaylee de 4, según la fuente. La decisión de separarse ha sido difícil para la pareja precisamente por los niños. Señores, el actor se encuentra grabando un comercial para una nueva fragancia en Punta del Este en Uruguay, Levy, donde pidió respeto por su familia en este momento a través de su representante y dijo cualquier decisión que tomemos como pareja es entre nosotros. Y aseguró, Levy, en exclusiva a People en Español, solo pido respeto por ella y por mis hijos. Por otro lado, la actriz también compartió este mensaje en las redes sociales con la siguiente foto. Nunca te arrepientas de nada, especialmente si lo hiciste por amor. Bueno, más adelante los lenguilargos la pillaron después de este anuncio y tenemos aquí las primeras imágenes, no se lo puede perder. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!